La quinta pregunta, la tenéis copiada, ¿no? Empresa tu opinión sobre el tema. Como ya sabemos cuál es el tema del techo, vosotros tenéis que exponer vuestra tesis, ¿vale? ¿Quién me recuerda cuál es el tema del techo, Jaime? El machismo en la actualidad. Pues tenéis que expresar vuestra opinión. Lo primero que tenéis que hacer es un borrador. ¿Qué tiene que tener vuestro borrador? Primero, ¿qué estructura vais a seguir? Ahora voy a decir yo la primera vez que hacéis el texto argumentativo. Primer párrafo. La introducción del tema. Segundo párrafo. O segundo y tercero, ¿vale? Podría ser dos párrafos. Argumentos. Y luego, la tesis. Por tanto, ¿qué tipo de estructura es? ¿Es Pablo? No, no sabe. ¿Inductiva? ¿Qué tipo de estructura es inductiva? Porque la tesis va hasta el final. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Primero planteamos este esquema. Y ahora vamos a sacar, en sucio, ¿eh? ¿Qué argumentos voy a tener yo para defender mi tesis? Ejemplo, yo voy a poner que el tema acordado es el machismo. Yo voy a poner todos somos responsables. Todos somos responsables del machismo, ¿no? Todos somos responsables y todos somos la solución. ¿Vale? Para llegar a esta tesis, que es lo que yo opino sobre el tema, tengo que tener unos argumentos. También voy a hacer en el borrador argumentos, que los voy poniendo aquí, los voy anotando, para llegar a esta tesis. Que sean variados. Datos y hechos, experiencia personal, ¿vale? Una vez que ya tengo hecho el borrador, es cuando me pongo a escribir primer párrafo, ya hablo de puntuación, presento el tema, punto y aparte, argumento, otro hago párrafo, o si queréis en dos párrafos, punto y aparte y conclusión. ¿Vale? Pues, ¿podéis empezar? Gracias. Gracias. ¿Cuántas niñas y mujeres, madres, van a sufrir lo mismo? ¿Por qué nosotras no podemos ir a la calle a las dos de la mañana? Porque tenemos que tener nosotras cuidado, porque hayan niños, hombres, padres, que no sepan aceptar a la mujer, que tenga que sufrir la mujer, y porque no sufre el hombre. Al pegar a la mujer, porque él no sufre al pegar o violar, etcétera, a su hija. Desconocida. Tenemos que acabar con eso, porque si esto va a amar, van a ir a peor, y la sociedad se cree que solo el hombre manda, pues no, la mujer puede mandar igual que el hombre. Por eso somos todos iguales, y todos sabemos que tanto la mujer y el hombre tienen que cambiar. Es verdad que las antiguas civilizaciones trataban como a un donante a las mujeres. Este caso se repite a pesar de los miles de años que pasaron. ¿Por qué se repite este particular caso? La respuesta es simple. Siempre habrá alguien antisistema que rompa las reglas a pesar del castigo. Desde mi punto de vista, es difícil pensar cómo empieza y, sobre todo, cómo acaba. Hay que recordar que el ser humano tiene mil y unas caras, las cuales, alguna por obligación, ha de ser tenebrosa. En los últimos 15 años, 85 mujeres han sido víctimas del abuso fielmente al ligado a un asesinato. Esto solo en España. Es morboso pensar que en el resto de países donde las leyes son más estrictas y el trato es peor y más grave. Pero pensadlo profundamente. ¿El maltratador se vería un castigo sin crueldad alguna? ¿Más te voy a decir? Sí. Estamos en el 2018. Las cosas han cambiado. Hemos dejado atrás las cuevas para salir a explorar e investigar. Tesis. En resumen, debemos todos juntos erradicar este maltrato. Debe parar por nuestro propio bien. Eso es todo. Gracias. 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 Gracias.